hola como están bienvenidos a mi canal cocinando con tina pues que creen el día de hoy les voy a preparar una receta de un agua de horchata de fresa súper deliciosa yo te voy a revelar el secreto de las paleterías cómo preparan esta agua que casi la mayoría de las personas no la preparan como yo la preparo porque yo sé que esta es una receta que no muchas personas te comparten pero quédate aquí conmigo a mirar este vídeo y yo aquí te voy a mostrar el paso a paso cómo puedes preparar esta riquísima agua de horchata de fresa así que vamos a comenzar con la preparación y aquí les muestro los ingredientes que vamos a necesitar que sería dos tazas de agua de canela una lata de leche evaporada una lata de leche condensada vainilla azúcar fresas una taza de leche de vaca así que vamos a comenzar con la preparación de esta sabrosísima agua de horchata con fresa o de fresa con horchata por aquí yo tengo esta olla con agua calentando vamos a agregar dos varitas de canela y las vamos a dejar hervir por un buen rato ya después que estuvieron hirviendo un buen rato estas varitas de canela así nos va a quedar el agua así que la reservamos para que se enfríe bueno pues ya que tenemos todos los ingredientes listos vamos a preparar esta riquísima agua de horchata con fresa por aquí yo tengo alrededor de cuatro litros de agua depende cuánta quieras preparar yo te estoy dando los ingredientes para cuatro litros de agua estoy agregando una lata de leche evaporada una lata de leche condensada una taza de leche de vaca dos tazas de agua de canela vamos a estar agregando también vainilla yo le voy a estar poniendo lo de cuatro cucharadas de vainilla todo dependerá qué tan concentrada esté la vainilla que tú estás utilizando pero puedes ponerle más o menos vamos a agarrar una cuchara y vamos a mover muy bien esta agua para que se combinen muy bien todos estos ingredientes ahora por este lado yo estoy poniendo fresas que ya tengo previamente bien lavadas desinfectadas estoy poniendo de esta misma agua que estamos preparando estoy poniendo aquí en la licuadora vamos a estar agregando azúcar no les voy a dar cantidad de azúcar porque eso es al gusto hay personas que somos que nos gusta un poquito más dulce hay personas que nos gusta un poquito más desabrido la azúcar será al gusto así que vamos a pasar a licuar si usted quiere que su agua tenga mucho sabor a fresa puede agregar más fresas bueno ya licuamos todo así que se lo vamos a agregar a esta agua y vamos a mover muy pero muy bien esta agua ya casi está lista solamente le están faltando los hielitos ahorita le vamos a poner unos hielitos y ya les mostraré la presentación final de verdad esta agua queda riquísima deliciosa te recomiendo la prepares de verdad no te vas a arrepentir queda muy pero muy rica y pues aquí les muestro la presentación final así es como nos queda esta riquísima agua de horchata con fresa así que anímate a prepararla que queda súper deliciosa prepárala de esta forma así como yo te lo muestro y no te vas a arrepentir y ahora que ya se nos viene este calorcito nos va a caer de maravilla así que si te gustó este vídeo no se te olvide regalarme un like compartirlo y suscribirte a mi canal nos vemos hasta la próxima con una receta nueva